Señoras y señores, ha llegado el momento de que usted esté bien informado de todo lo que está pasando en la ciudad. Fin de semana y hay mucha información, por eso tenemos a la licenciada Gator Meulener, ah no, perdón, a la licenciada Gator Flores para que nos informe de todo lo que está sucediendo. ¿Cómo está usted, licenciada? Bien, solo que hoy olvidé mis lentes. ¿Y qué más da si de todas maneras es la misma lectura? No, porque tal vez hoy lea más feo. Más de lo normal. Más de lo normal. Usted no se preocupe, estamos acostumbrados, ¿sale? Ok. Oiga, comparta la transmisión que tenemos en el Facebook Fiesta Mexicana XHBO para que no se pierda ni un detalle de lo que está sucediendo. Luego también diga luz. Déjame bajarle un poquito. Ah, ñe, ñe, ahí está. Exactamente. Les saludamos con gusto en esta mañana, arrancando semana, día veinticuatro de mayo del dos mil veintiuno, y le tenemos información interesante, información importante, información que cura. Si tiene algo que reportarnos, lo puedes hacer en el WhatsApp, triple tres veintemil ochenta, o aquí, aquí mismo en el Facebook, aquí con gusto le vamos a dar lectura a sus mensajes, y al ratito que nos enlacemos con el licenciada, lista, lista, lista y preparada. Amacizada. Ahí. No, no, ¿qué? Rego con masano en un ojo. Ya. Ahora sí. Noticias TMS. Cierro. Quiebran restaurantes del corredor López Cotilla por la crisis sanitaria. Al menos cinco restaurantes y bares del corredor comercial López Cotilla en Guadalajara cerraron definitivamente tras las medidas de confinamiento por la pandemia de COVID diecinueve. Además, sobre el andador hay al menos otros veinte locales en renta. ¿Verdad? ¿Te estoy hablando? Sí, sí. ¿Me haces poquito caso, Ananal? ¡Ahhh! Se siente feo. ¡Es morra! Güey, pues tú compártelo, la gente te está escuchando. ¿Ah? ¿Tú no? Sí, pero también ando acá haciendo otras cosas. ¡Ah, discúlpame, güey! Güey, tengo que contestar el teléfono. Operar, escribir el WhatsApp. ¡Ah, chiquillos! El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Canirac, Mario Ábalos, confirmó la afectación del corredor, al igual que otros restaurantes en el estado. No se puede hablar de recuperación, pues seguimos vendiendo menos que antes de la pandemia, dijo. Estimó pérdidas de ochenta por ciento en ventas. Pérdidas, 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 pérdidas. ¡Ándala! Para el gerente del restaurante Campecos Fish, no, Capeacos Fish. No traje mis lentes, agárralo. Güey, acerca el teléfono. ¡Ah, no te burles! ¡Ah, no puede ser! No te burles, güey. No, no puede ser. Mira, algún día necesitarás lentes, güey. No, sí los necesito. Sí los necesito, pero ¿por qué no los cargas? Se me olvidó. Si te levantaras temprano. Me levanté temprano, pero se me olvidó, discúlpame, mamá. No, pues es que, güey, no manches. Bueno, para el gerente del restaurante de Campecos Fish, Víctor Rojas, el negocio a su cargo apenas avanza tras asumir una nueva administración. A ver, repíteme el nombre. Vamos a ir a consumirle a ese restaurante. Vamos a ir para que no quiebre. Consúmalo, mexicano. Campecos Fish. Campecos Fish. Vamos para que no reviente. Exacto. Exactamente, tras asumir la nueva administración, llevamos cuatro meses, lo tomamos, lo tomaron otros dueños porque los anteriores no pudieron solventarlo, tuvieron que cerrar, lo retomó otra gerencia y apenas va levantando, dijo el responsable del local ubicado en López Cotilla y López de Vega. Ahí está, hay que ir a consumirles para que no quiebren, para que salgan adelante, no nada más ellos, cualquier restaurante del corredor López Cotilla. El negocio de comida Aguachilito localizado en esa misma vía, su cruce con Francisco Javier Gamboa. Así le dije, le dije el otro día, venía corriendo López Cotilla atrás de mí y yo, agua, chilito, agua. Y que iba corriendo y nomás se veía así. Lamentable tu chiste, güey. El negocio de comida Aguachilito localizado en esa misma vía con su cruce Francisco Javier Gamboa. Las afectaciones económicas fueron del cincuenta por ciento durante el año pasado, aunque a partir de enero del dos mil veintiuno se reportó una leve recuperación, la encargada del establecimiento María Fernanda Macías compartió que pues la gente todavía no acude regularmente al lugar, ¿Verdad? Por su parte, el gerente del restaurante de comida, Indú Goa, Samuel Arias, coincidió que aún con la reactivación siguen estancados. No, yo también sé de algo que está bien estancado. Eso es del CIAPA, él les encargo una lavativa, por favor. Por su parte, este restaurante, ¿Verdad? Había mesas llenas con la vía recreativa. Lamentable tu lectura. Lamentable, güey. Ahora se me olvidaron los mentes. No, no puede ser. Te dije, es lo que hay. No puede ser. Con la vía recreativa venía mucha gente, había mesas llenas, muchas familias. Mira ahora, no hay ni una mesa ocupada. La industria restaurantera continúa bajo restricciones como el límite en el horario y el aforo al cincuenta por ciento. Esto es la información de ese rollo y fíjate, a pesar de que ya los casos de COVID bajaron y se reportaron. ¿A cuánto estamos? Hoy estamos a veinticuatro del cinco de los dos mil. De contagio. Ah. Estamos hablando de contagios o de fallecidos por COVID. Ah, eso aclárame, a mí aclárame. No, güey, si eres. A mí acláramelo. ¿Otra vez? Tan caro que nos costó. ¿Cuánto te costó? La aclaración. Cinco mil pesos. ¿Cinco mil? A mí me costó más. ¿Sí? De cinco mil varas. ¿Seis mil? Seis mil. Sí. Bueno. ¿Me lo dejaron caro? Sí. A mí me costó más. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tuvimos, este, hasta las veinticuatro horas de ayer, ochenta y tres casos y cero defunciones. ¿Ochenta y tres casos? Ya ochenta y tres casos. Esto es lo que reporta la Secretaría de Salud. ¿Vale? Y cero defunciones en las últimas veinticuatro. Exactamente. Qué buena noticia. Me da mucho gusto, la verdad. Gloria a Dios. Vamos a ver qué opina el Narcoso. A ver, pero da la nota completa, mi amigo, no solo lo que te están importando. Yo, 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 yo. Como chihuahueño. A ver. No, pues es que no la das completa, pues así solo das parcialmente la noticia. A ver, vamos a que nos des tú la nota completa, ¿te parece, Nalgón? A ver, ya llegó López Dóriga. Nalgón, buenos días, este, ¿por qué estás peleando, güey, tan temprano? ¿Por qué estás tan de buenas, güey? No, muy buenos días a todo el auditorio de Fiesta Mexicana. No, simplemente, pues sí, es válido mencionar lo que está diciendo Héctor Flores, el hecho de decir que solo... Ah, ¿ahora ya eres de validación de las noticias o qué? No, no, simplemente que lo que mencionas de los 83 casos y cero defunciones, pero debes de decir que se incrementó los casos de las personas que están en terapia intensiva, o eso no lo sabes, no viene en tu nota. Bueno, no es que no venga la nota, es que estas cifras son de la Secretaría de Salud. También la que yo te estoy dando, son de la Secretaría de Salud. Sí. A ver, entonces... ¿Y dónde podemos encontrar esa nota? Bueno, esto es labor de investigación, mi amigo. ¡A ver, Nalgón! ¡A ver, Nalgón, ¿hubo defunciones o no? No, las defunciones recuerda que no son... ¡Me investigan cómo va el niño en la escuela! Mira, las defunciones recuerda que no son las del día. Hay que hacer exámenes para determinar que efectivamente murió de COVID. Esto lo hemos dicho desde un inicio. Las personas que ayer, o sea, sí existieron fallecimientos, pero se les está haciendo los exámenes. Cuando llegan esos exámenes es cuando se dan esos resultados. Yo te puedo mencionar que hay personas que van a decir que ayer sí murió su familiar con el COVID y por qué no está anunciado. Bueno, es por esta situación que se tiene que validar y esto es hasta cierto horario. No es que está de manera permanente dándose estas cifras, ¿no? O sea que lo que están reportando ahorita, ¿de cuándo es? Esto tiene que ver del día sábado, muy posiblemente. De sábado a domingo. Así es. Bueno, ¿y la ocupación hospitalaria? Esta es la que se ha incrementado, inclusive en los datos que da el gobernador este fin de semana, pasamos alrededor de un 3% hacia arriba. Y esto hay que tomar en cuenta, señores, porque Campeche, que era uno de los lugares, recordarán, que inclusive estaba en Bombo y Platillo, anunciándose que empezaban los maestros. Ahí fue el primer municipio y estado en la zona de Cancún, en todas estas partes, que estaban ya completamente preparados para el regreso a clases presenciales, recordarán ya hace algunos meses. Bueno, pues están suspendiendo las clases presenciales en ese estado porque hay casos de COVID. Inclusive ya pasaron ellos de semáforo verde, que habían pasado casi ya unos cuatro o cinco meses, a semáforo amarillo. Entonces, esto pues no tiene que cantar todavía victoria. Por ejemplo, el estado de Jalisco, hay que seguir manteniendo las medidas sanitarias, señores, que parece que poco a poco las está perdiendo la ciudadanía. Oye, bueno, esto también lo debería de considerar para el regreso a clases en próximos días, ¿no? Mira, el regreso a clases inclusive ya la Universidad de Guadalajara. Este trabalenguas que yo mismo fui construyendo. ¿Qué dije? Dije inclusive. Un poco barridón, mi hermano. ¿Anda borracho, crudo? No, es que traigo el cubrebocas, señores. Ah, ok. A ver, me lo voy a picar. El regreso a clases está estipulado inclusive ya de manera permanente. Recuerden, ya se vacunaron a todos los maestros personal de las escuelas, administrativo, todo lo que tiene que ver con las escuelas ya está. Pero para el primero de junio hay otro regreso, ¿no? De hecho, la universidad está mencionando que puede ser opcional. Ya la UDG abre las puertas, los laboratorios también la capacidad se incrementa. Todo esto tiene que ver con todas estas cuestiones de la vacunación. Pero como le repito, hay que estar atentos. Campeche estaba mejor que nosotros y hoy está suspendiendo clases. Están diciendo que Cancún no es Campeche. No, ya lo sé. Es Quintana Roo, señores. Pero estoy diciendo de esos lugares. Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta una situación. Cancún es un lugar que llega mucho turismo internacional. Y de ahí se van a toda la península. Campeche, Yucatán, todos ellos, inclusive Chiapas. Y no tienen que ser casos nativos. Pero ellos llegan, se han abierto las fronteras en Europa. Y al llegar a Cancún, pues se van a toda esa península que es muy visitada por europeos y totalmente sudamericanos. René es muy nativo. Muy nativo. Y Cancún está como ahorita de COVID. Cancún se encuentra en condiciones favorables. Si no sabe lo de... Ah, favorable. Favorable. Acabo el tema. Si no para regresar a Navarro en cuanto venga. Órale, vámonos. Hasta es unas pruebas, órale. No, bueno, es que si le va a estar mordiendo o lamiéndole la nuca a alguno de los europeos, pues es otra cosa, ¿no? Pero venga. Oye, mi hermano, mira, hace unos días reportábamos, este... Hay un mensaje que dice, les comento, que gracias al comentario de la fuga de agua de la semana pasada en calle Reyes Heroles y 8 de julio, ese mismo día se pusieron a arreglarlo, mi hermano. Gracias al reporte que se hizo aquí en el noticiero DMS. Gracias, Siapa. Gracias por arreglar la fuga. Y tu reporte, mi querido René. ¿Cuál reporte? Pues de los de Di María Notero, ¿cómo van? Fíjate que ya siguen... Dale, dale, dale. ¡Revienta, revienta, revienta! Ya abren, ya tapan, ya vuelven a abrir, vuelven a tapar. Al medio arreglan el ladoquín, pero... ¡Ándale! Ya déjenlo bonito, ya hambre. Bueno, por eso, pero... Una semana que le inviertan ahí de tiempo, pues más o menos. Ya los baches, algunos ya los taparon. Ah, muy bien. Pero pues ahí va, ya déjenlo bonito ya para que se vayan a otra obra. Van, vienen, van, vienen, van, vienen. Ay, no, qué horror. Oye, Eder, hablando de las fugas, ¿dónde es...? Porque ya hicimos, incluso sacamos imágenes del reporte de unas aguas negras que salen de una boca de tormenta. ¿En qué parte, mi amigo? Ahí en la fuente olímpica. Muy bien, eh, no es raro porque... Que andes tú por esos rumbos, pero bueno. No, es que me hicieron llegar el reporte. Ahí va a cenar los tacos de tripita este güey. Lleguen los mismos de siempre, mi Héctor. Diez tacos de tripita. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Hay una boca de tormenta ahí en los tacos. Y la dieta no está chido. Aparte que huele bien zarrabalú. Que bien ubicado lo tiene. Claro. Me sorprende totalmente, pero... Más de diez años siendo el cliente. Muy bien. Pues bueno, ¿qué te puedo decir? Ya que mencionas algo de esto, fíjate que estaba investigando. Ah, bueno, qué bien que ahora sí me creen. Principalmente por la... De la Solve, de los vasos reguladores, hay que mencionar que se han liberado ya la mayoría de ellos. Ojalá ya estén preparados para las tormentas, ¿eh? Claro, eh, sí. Es correcto. Ya mencionan ellos que están preparados. Inclusive, Felipe de Jesús López Agún, quien es el director de protección civil de Guadalajara. Y con el cual tuve una amplia... ¡Ándale, hablador! ¡Es el hijo del mayor! ¡Ah, y lo está reventando! Exageradamente mayor, ¿eh? Muy mayor. Lo tuve en el programa. ¡Ándale, hablador, para tus quince minutos que te dan! Tu programa de Zona 3 y la participación del Rojo Vivo es lo mismo. Ya treinta segundos. Recuerda que de lo bueno poco, mi amigo. Cuando tú hables quince segundos ahí en Televista, cuando te invitas, es otra cosa. Muy poco, ¿eh? Muy poco. Pero, bueno. Fíjate que dialogando con él, menciona que están preparados para que los operativos que van a hacer en la temporada de lluvias, generalmente, cuando empieza a llover, van a salir a hacer recorridos preventivos. ¡Ándale, hablador! ¿Así como Vialidad? Sí, de alguna manera, pues, es posible que así lo hagan. No sé Vialidad si lo vaya a hacer. La verdad, ustedes se lo revientan a cada momento, pero fíjate que la mayoría de los promandantes que están ahí en Vialidad... ¿De quién? ¿De los comandantes? Comandantes de Vialidad. Entendí, pero mandantes. No, no, jamás me referiría yo a ellos de esa manera. Mira, hay poco personal. Es una de las cuestiones lamentables de la policía vial, que existe muy poco personal. Inclusive, este fin de semana, no sé si vieron algunas imágenes de una, pues, agente de la policía vial que derrapó en su motocicleta y se quemó totalmente. Sí, oye, estuvo gacho. Y, pues, hay menos personal cada vez. ¿Pero por qué no contratan más? No, bueno, pues, es que tiene que ver con el presupuesto, mi querido René Núñez. ¡Hay dinero! Exactamente, no hay dinero. Muchos de ellos han sido corridos por la cuestión de control y confianza. Algunos de ellos, pues, se han jubilado y hay poco personal. Entonces, hacen lo que pueden, la verdad. ¡Eh, estamos libres estos dos güeyes de nueve a cuatro! ¿Qué rollo? ¿Hay chamba o no? Imagínate que llegamos en la motona de los cámaros aquí al hacer programa en la tarde. ¡Eh, un hueso para estos perros! Yo te aseguro que yo no fui. Parece que va a llover, mi amigo. Parece que va a llover. Oye, hay un mensaje que dice. René se está mojando. ¡Ay, qué! Eso, a ver un golden shower. Dice, espérense a ver unas... Una proteína. Espérense a ver unos quince días cómo le va a toda esa gente que andaba allá afuera de la catedral esperando ver al Canelo en su boda. ¡Oye, el domingo! ¿Cuánta gente hubo en algún, sabes? El sábado, el sábado. Bueno, ya te dije que yo no cubro espectáculos, mi amigo. No tengo ese perfil. No, no, la verdad. Oye, ¿Omi no fue? Pero había cuestiones de movilidad que eso sí te incumbe a ti. No, mi amigo, tampoco, no te equivoques. Tampoco te importa, muy bien. Oye, ¿Omi no fue el sábado? Estuvo llorando, ya lo dijimos. Estuvo en su cama, no se levantó todo el fin de semana. No lo invitaron. Pues es que yo pensé que iba a ir a decir, no se puede realizar esta unión. Yo pensé que iba a eso, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero estaba totalmente destrozado, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De dónde? No, bueno, ya eso, ya lo que habrá. Pero sí fue lamentable. Oye, dice, dígale a Eder que el arroyo de Aguas Prietas de 16 de septiembre en Santanita no han desolvado. El arroyo tiene mucha maleza. Bueno, pues eso hay que reportarlo en Zapopan. En autoridades, ¿qué rollo? Oye, Eder. Dígame. Entonces, ya retomando el tema de lo que estabas hablando de esta investigación sota que haces. Ya, en las primeras tormentas. Mira, mencionó de la federacha. Ya ni te digo nada para que te angusties, pero ve. Me está reventando. Pues ya sabe cómo está la federacha. Ahí ya desasolvaron, Eder. Yo ya no vivo ahí. Sí, sí vives ahí, sí vives. Eder, ¿entonces? ¿Ya desaparon? En las primeras. Ahí todas las mañanas voy y abro el canal. Totalmente desasolvado, bebé. Todavía este fue a aventar las palmas que le dejaron ahí, fue a aventarlas allá al canal. Ya hice una palafa. Oye, entonces ya no debe de haber inundaciones en las primeras tormentas. Uy, bueno. Bueno, es pregunta. Bueno, según la autoridad, ya está preparada. Exacto. Hay que mencionar algo. Voy a tomar videos, ¿eh? Mira, las primeras lluvias generalmente causan muchos estragos, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay arrastre de toda la basura que queda en la parte superior. Salvándole el pellejo. No, 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 ni le estoy salvando ni le estoy jugando el pellejo tampoco, ¿eh? Se hace mucho lodo también, ¿no? Sí, es que hay muchos desechos en la zona. Esperemos. Aquí tenemos uno en la cabina. No, esperemos que las condiciones pues mejoren. La verdad, es lamentable que una ciudad como Guadalajara sufra estas cuestiones, ¿no? Pero bueno. Oye, mi hermano, dice en carretera Chapala, sentido Acaji, acaba de pasar un accidente de camioneta de lujo contra una vaca 200 metros adelante del rancho de Vicente Fernández. ¿Sabes algo? Sí, había un reporte desde muy temprano que había un accidente en esa zona. Inclusive para cumplir con el patrocinio, hay un choque por alcance totalmente de la minero en la zona de Colimilla. Dos vehículos se pegan en esos momentos, bloqueado el carril izquierdo. Y en esta zona de Colimilla, señores, ya está el concreto hidráulico ya colocado. Esperemos que en los próximos días se finalice. También ahí en la zona de Periférico, entre la Calzada Independencia y la Avenida Imperio, ya los carriles laterales están casi finalizados, ¿no, mi Héctor? Así es. Ah, muy bien. Es un recorrido de patrullaje, no es que paya viva. Oye, Esnalgón, ¿tienes datos? ¿De qué? ¿En tu celular? Dale. Mira, ve cómo nos vamos a ver si nos dan chamba ahí en el... Movilidad. En movilidad, mi hermano. Chécate cómo vamos a vernos llegando aquí a Promomedio Radícate. Exactamente. Eso sí. No, no tiene nada que hacer. Luego, luego se ponen a buscar y... Así nos vamos a ver llegando a Promomedio, si andamos de támaro. La secretaria del meme. ¡Eh, movilidad, denos chamba! A ver, pues es que todavía no sale la imagen, señores. No, lamentable. No, lamentable tus datos. No, 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 vamos retrasados totalmente, pero venga. Ya lo veo. Ah, muy bien. Muy bien. Sí, sí. Totalmente a la tartamuda, ¿no? Totalmente. Oye, Eder, están preguntando que cómo será el tema, fíjate bien, buenos días. La vacunación, Eder, ¿cómo será? ¿Cuándo inicia? ¿Qué letras? ¿Qué años? Ok. ¿Y los rezagados de los distintos municipios? Muy bien. Qué bueno que me lo preguntan. Mira, el día de mañana y pasado se va a aplicar la vacuna Pfizer, la belga, para ustedes, por si quieren ir sentarse desde esos momentos para hacer fila. Nada más. Bueno. Nada más. La Pfizer... A mí me gusta más esperar parado. Sí. A él le gusta comer parado. Sí. Le cabe más, ¿no? Mira, la Pfizer y Sinovac son las que van a aplicar solo en el cuartel El Colorado o también conocido como el Museo del Ejército. Te voy a dejar que hagas una nota ahí en el cuartel Colorado. Para que le pongan el Colorado. Venga, venga. Rutina del chistero. Echale su rutina barata. Bueno. Ellos se van a poder asistir de los municipios de Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara, Tlajomulco. De Zapopan no, porque recuerde que, pues bueno, la vacuna ahí, la mayoría fue AstraZeneca. Así que mañana y pasado en el cuartel El Colorado se va a estar aplicando, pues, esta vacuna. Para las personas, señores. Esto es importante. Para las personas del interior del estado, les menciono. Región Sur empieza la vacunación para 50 a 59 y mujeres embarazadas. En La Huerta, Unión de Tula, para los que son como tuleño, mi querido Héctor Flores. Alto Sur, en la zona de Tepa. Alto Norte, en Lagos de Moreno. En Colotlán, Huejuquillo, El Alto. Chimal Titán, también. Y también en la zona de Ameca y Ocotlán. Así como Ciudad Guzmán, inicia ya la vacunación de personas con 50, 59 años y también mujeres embarazadas. Ya mero, ya mero nos toca, ya mero nos toca, así se puede. Recuerda que el presidente de la república ha mencionado que en octubre todo el país ya debe estar vacunado. ¡Eh, Manuel! Ahí están las direcciones. Ahí está, para que se ponga en tus redes sociales, me imagino. En mis redes sociales, ahí están las direcciones de estos lugares. ¿Cuáles son? Eder Saldaña Reportero y en Eder Zona 3, ahí aparecen todas las direcciones de estos municipios que le he comentado. Oye, ¿y entonces para cuándo? ¿Agosto? No, octubre debe estar todo el país ya vacunado. Pero recuerde, no los menores, los menores no se van a vacunar, ellos no. ¿Al chiquillo no lo van a vacunar? Ah, ¿cómo no? No, recuerde que no, menores de 15 años no se van a vacunar, señores. Yo ya le dije al gordo, le digo, mira, me vacuno yo y luego yo le paso la vacuna al chiquillo. Ay, me das ternura, qué bonito. Oye, las autoridades reportan, este, luminaria, 8 de julio y casi llegando al puente del periférico, porque el diario está muy oscuro. Qué raro. Por ahí, y pues ya sabe cómo está la delincuencia, ¿verdad? Ahí para que vayan a arreglarle, por favor. 8 de julio, casi llegando al puente del periférico. Muy bien, señores. Gracias, Nalgón. Un gusto saludarlos, hasta luego. Espérate, chiquillo mío. Vamos, que trae prisa, ya ves que le ponen una agenda bien, bien, este... ¿Cómo está su agenda? Ay, bien apretada. Sí, muy apretada. Pero hay un espacio yo. Bien saturada. Bien saturada, hombre. Entre evento y otro no hay espacio. Gracias a nuestros amigos de Pegaduro por tener el valor de patrocinar esta sección. Mucho valor, eh. En Pegaduro fabricamos productos para la industria de la construcción, planeados para el alto desempeño, ayudando a los que construyen a solucionar sus necesidades. Pegaduro, siempre innovando, siempre investigando. Las mejores soluciones para la industria de la construcción. Pegaduro, el adhesivo más seguro. Presentó. Vámonos con la información, licenciaducha. Nos vamos a más información, cómo no, con mucho gusto. Noticias de mes. El día de hoy queremos darle la bienvenida a Francisco Castillo, que es candidato a la presidencia de Guadalajara. Obviamente independiente, ya lo hemos visto por ahí en la campaña. ¿Cómo estás, señor Francisco? Muy buenos días. Muy buenos, René. Muy bien. Y Héctor, gracias por este espacio. Estoy muy contento, porque ya recorrimos, ya casi estamos al final de la campaña, y muy buena aceptación. Oiga, señor Francisco, bueno, pues, totalmente independiente, ahora sí que se está luchando por tener una ciudad, una Guadalajara digna, una Guadalajara como la debemos de tener, ¿no? Así es, una Guadalajara principalmente segura, luego que sea productiva, la más productiva del país. Tenemos serios problemas con el empleo, que sea una ciudad limpia, severos problemas también con la atención a los servicios públicos, a las unidades deportivas, a áreas verdes, plazas públicas, totalmente abandonadas, falta de luminarias que sean eficientes para evitar que sean presas de la delincuencia en las familias. Y la verdad, hoy un serio problema con lo de la pandemia, la atención a la salud, a la gente que está más necesitada, y los jóvenes, con la educación, que tenemos que buscar alternativas vía plataformas, internet, para poder encauzarlos a la preparatoria y a las licenciaturas. Entonces, vamos a fortalecer las academias municipales para que trabajen en esa forma. ¿Cuál es la mayor queja que ha recibido Francisco Castillo en la campaña ahora que está recorriendo las calles de la ciudad? La queja es la inseguridad. Ya está la gente enfadada y harta de que va caminando, le quiten su dinero, sus celulares y a los delincuentes no les pase nada, que roben sus casas, sus comercios y lo mismo, no pasa nada. Los vehículos ya en primer lugar de robos en Guadalajara. También la gente molesta y las autopartes, principalmente las computadoras de los vehículos. Y todavía algunos que resguardan nuestras seguridades les dicen que en dónde pueden conseguirla más barata. Sé que sabemos que tenemos un problema muy grave, pero tenemos que hacer una limpia llegando, saber qué policías están con nosotros, quiénes no, contratar a una empresa seria de que sea imparcial para que nos digan con un examen de control y confianza cómo lo vamos, quiénes están con nosotros, quiénes no. Tenemos que capacitarlos porque desgraciadamente una parte de los que nos están cuidando de nuestra seguridad fue que buscó empleo en otras áreas y fue donde encontró. Tenemos que capacitarlos en estrategia, en defensa, en investigación, derechos humanos. O sea, realmente queremos preparar bien nuestras policías con gente especializada extranjera. Tenemos las academias de policía que realmente no han funcionado y tenemos que darle otro nivel con gente israelita o norteamericana que preparen nuestras policías y realmente sean seguras para la ciudadanía. Este gobierno quitó a todo el personal que resguarda la seguridad en las colonias, en polígonos que no sirven de nada. Ahora están totalmente abandonadas las casas de policía en muchas colonias, que unido de delincuentes. Hay que regresar a policías con vehículos en cada colonia, muy equipados, remunerar a los policías porque realmente lo merecen. Son gente que da la vida a diario por nosotros y hay que resguardarlo. Y un sistema de pensiones que sea muy justo, su promedio de vida es menos que la de nosotros, la arriesgan a diario. Entonces tenemos que ver por ellos y sus uniformes. Se quejan mucho que no sirven, sus botas no son antiderrapantes, o sea, una serie de problemas, los chalecos antibalas no sirven, tenemos que revisarlos. El C5, que es C4, el de Guadalajara, totalmente se le ha invertido mucho. Tenemos que investigar qué pasó, no sirven las cámaras, no son legibles y la verdad que se tiene que tener una de alta calidad. Están en un lugar, este C4 está en un lugar muy inseguro, están arriba del mercado Corona y abajo un montón de tanques de gas porque venden comida, qué tal si la delincuencia o algún accidente. Entonces, es mucha irresponsabilidad. Se invirtieron más de mil seiscientos millones de pesos a la seguridad y no vemos nada claro. Entonces, hay mucho que hacer. Yo, tomando posición el primero de octubre, voy a asumir el mando de jefe de policía municipal para realmente estar atento a que se vaya resolviendo este problema tan grave. Francisco, como candidato independiente, ¿es más difícil hacer la chamba, tocar la puerta, que la gente le abra, lo escuche o cómo se ha desarrollado este trabajo? Nosotros los independientes que no tenemos partido tuvimos que recabar firmas. Nos pedían el Instituto Electoral 12 mil trescientos firmas en cuarenta días, pero logramos 38 mil, que es el resultado de la actación de la gente que tiene con tantos partidos. Y más que se van cambiando de un... muy molesta. Chapulineando, ¿no? Claro, me queda claro que están haciendo sus ajustes, porque todos quieren ganar. Por eso es un sistema de partidos que todos quieren vivir de nuestros impuestos y ponerse de acuerdo quién gana. A todos les va bien, porque es un sistema. Pero hoy vamos a estar una figura legitimada por la sociedad, la única, porque es literalmente con las firmas, nos dieron el valente de estar ahí. Y vamos a contender este 6 de junio contra un sistema de partidos, pero que ya no respondan a sus intereses. Y vamos a estar los independientes con León Magenta al final de la boleta. Y decirles que coincidimos con la sociedad. Por eso cuando nos presentamos, ha sido una campaña muy eficiente, muy comprometida, de mucho contacto con la sociedad. Porque como no tenemos nosotros derecho de salir a la televisión, en la radio, en prensa escrita, lo hemos hecho muy bien. En lo particular ya llevamos arriba de 230 colonias recorridas. Diario tenemos de 8 o 9, pero también nuestros regidores tienen su agenda aparte. También tenemos candidatos a diputados locales en el 8, 9 y 14, y un en el 9 no federal. Así que es una estructura muy importante en Guadalajara. Y que invitamos a todos los ciudadanos que si ya nos dieron su firma, están en la boleta, este 6 de junio nos den el voto útil para demostrar cómo es una gran diferencia de cómo va a gobernar un ciudadano común a cómo nos han gobernado los partidos políticos. ¿El día de hoy a qué colonias va? Hoy vamos a estar en Lomas del Paraíso, vamos a estar en Jardines de la Cruz, y vamos a estar en reuniones vecinales. Pero recorridos vamos a estar en varios tianguis, y en la colonia centro vamos a estar también. Entonces, es una agenda muy eficiente, muy eficaz, porque vamos sobre las personas a explicarles. Esta figura de independiente es nueva. Mucha gente cuando nos acercamos piensa que somos un partido político, pero una vez que les explicamos que somos ciudadanos, que tuvimos que decidir luchar para mejorar nuestras condiciones que tenemos por nuestra familia. Yo ya quiero salir y no tener el miedo de que nuestros hijos no vayan a regresar. Por eso estoy luchando. Por también las condiciones educativas. Hoy tenemos una universidad pública que nada más recibe en matrícula al 18% de estudiantes en licenciatura. Entonces, tenemos academias municipales en donde la Secretaría de Educación Pública tiene la preparatoria en línea gratuita. Entonces, vamos a arrimar computadoras, internet, para que los muchachos puedan desarrollarse. Y lo mismo la licenciatura, la UNAMI, el Politécnico Nacional, tiene licenciaturas y queremos realmente el desarrollo de los jóvenes. Ahí mismo va a ser semillero para que prendan los jóvenes un oficio y poderlos apoyar después como emprendedores, no nada más a ellos, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres que son maltratadas. Es una activación real, ¿no? Así es. Una respuesta nueva y seria, ¿no? Porque tenemos una visión social nosotros. Y los partidos tienen una visión política de recaudar y recaudar dinero, sino no viendo los problemas sociales que tiene la sociedad. Señor Francisco, le queremos agradecer el que haya venido con nosotros, que nos haya acompañado aquí en el Desmorning. Y bueno, pues que este recorrido sea positivo y bueno para usted. Muchas gracias. Y invitar a toda la comunidad tapatía que este 6 de junio podemos generar una nueva historia para Guadalajara, rescatar lo que hemos perdido, votar su voto que sea útil, por las candidaturas independientes que vamos a estar al final de la boleta con los leones, diferentes leones. Muy bien. Francisco Castillo, candidato a la presidencia de Guadalajara, por esta candidatura independiente. Gracias, excelente día. Gracias. Buen día. Botanas de los Hermanos Castillo presenta... ¡Cigüeña! ¡Ete va Zimbabá, 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 Zimbabá! ¡La cigüeña para ti, Zimbabá! ¡Mi niño! ¿Qué pasó? ¡Ahí viene la final! Sí, señor. A ver, ya no es novedad, ya no es noticia. Pero aquí no hay novedad. No. ¿Tiene novedad, mira? Se llegó siempre. Ya le dieron ganas de venir. Exactamente, mi hermano. Pues mira, lo de Cruz Azul, a ver, la gente que le va a la máquina lo sabe, lo ha vivido en carne propia, dos años y medio después regresan a una final y ahora hay que ganarla, ¿no? Ya desde el 97... Entonces, ¿quién va a ser? Ya no supe, me perdí el fin de semana del fútbol. Santos gana la eliminatoria, uno por cero ayer Puebla se impone en el Cuauhtémoc, pero no le alcanza por esta desventaja que traía de tres goles el fin de semana y bueno, pues ahora... Oye, ¿sigues celebrando el triunfo o por qué ese electrolín, mi hermano? No, 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 es una situación de suero, ¿no? Viene el perro todavía. ¿Sabes por qué no? Tristeza, güey. Me cayó muy mal. ¡Ah! Yo creo que con el tema de tu vida, diablo. Oye, mi Simba, ¿sí te ves? El agua de Monse, el fin de semana. Ah, le echaste el agua de Monse. Toda. ¡Uh! Oh, te vienes torciendo, entonces no se te salió el diablo, güey, con el agua. Me dijo, échate poquita. Sí, pero ya para cargar el electrolín y todo el río, lamentablemente. No, René también toda, ¿eh? Sí, o sea, mira, cuando la sentí en mis labios, dije... ¡Oh! ¡El agua, güey, el agua! No, cuando ya la sentió en los labios, le dije, es que ya estás borracho. No, no, no. Tú me dijiste, yo no sé. Yo me dejo. No, dije todo, y pues me cayó de peso, ¿no? Esa es la realidad, güey. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Socchi! ¡Exactamente! Me cayó muy de peso. Sí. Seguramente traía el chamuco adentro, por eso. ¡Oh! Este le dice así, el chamuco. Exactamente. Y lo traía bien adentro también. Le dice con el trinche. Ya nomás me dice, déjame el chamuco adentro. Pero no me saques el trinche. Y yo nomás, no, ya cuando le dije, sácame tantito el chamuco. Exactamente, mi hermano. ¿Qué? No, no, ya cuando me quiera eso, me dice, hazme un exorcismo. Exactamente. ¡Ja, ja, 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 ja! Exactamente. Y bien rojo, dije, no, si era el chamuco. Si era el chamuco, claro. No, pues te quemó, te quemó totalmente. ¡Eh, ya, ya, ya! ¡Eh, ya, ya! ¡Eh, la rutina, muy buena, la rutina, muy buena! ¡Eh, Rafa Ramírez! ¡No se está escuchando! Le marqué el otro día y me mandó a la trece. Oye, saludos. Rafa Ramírez, un abrazo. Ya no puede entrar hasta donde me dijeron. ¡Ah, cómo no! ¡Eh, Rafa Ramírez, contesta el teléfono, carajo! Pues tiene que hablar ahí en otro lado. No le hace, no le hace. No, pero no es competencia. Pero no hay problema, le mandamos un abrazo a nuestro querido amigo Rafa Ramírez. Exactamente. Bueno, pues ya será hoy por la tarde cuando se den a conocer los horarios. Seguramente jueves a las nueve y domingo a las ocho de la noche. Jueves y domingo. Será la ida de la comarca, ya en la Casa del Dolor Ajeno, en el TCM. Y la vuelta en el Azteca. Será domingo por la noche. Así que va por televisión abierta para que usted no pierda detalle de la señal. Hoy por la noche juegan la ida de la final del fútbol femenil. Chivas contra Tigres. Aquí en el Acron, 35% de aforo. Checo Pérez, pues mala calificación diario. La de siempre. Pero bueno, al final alcanza el cuarto jugador. Sí, la de diario. No, no lo reviente. Siempre hay problemas en el carro. ¿Estuvo anoche jugando o no? ¿Ande? ¿Estuvo ayer participando? Sí. Fíjate que ayer le fue bien. Yo la empecé a ver ayer, pero ni en la primera vuelta. Me quedé dormido. Sí, no, me interrulló el tema de las vueltas de los otros. Pero termina en el cuarto sitio. Está bien, ¿no? Finalmente esa es la idea. Que verdad, pensé el segundo, el ser cuarto. Y pues así se la va a estar llevando. Menos mal, rescató la carrera este fin de semana. Y bueno, también felicitar a la gente del Tepatitlán, campeón de campeones. Y también, por supuesto, a Chivas Sub-17. Le ganó la final al Atlas. También son clientes ahí en la cuestión de fuerzas básicas. Y bueno, pues ya, insisto, esta semana se conocerá al campeón del fútbol mexicano. Y para unos 25 días más o menos tendremos el arranque de la Eurocopa. Así que pues hay mucha actividad. Pues mis niños, ahí está la información. Buen inicio de semana para ustedes. Esto es bueno para echarle agua al chayote, ¿no? No, bueno, siempre es importante. Sobre todo hace mucho calor ahorita. El doctor nos va a decir, ¿no? Dice, diario los escucho, pero me robaron mi estéreo. Ay, no, eso no pasa aquí en la cara, ¿eh? No, no, no. En esta ciudad no pasa eso. Pero aquí vamos escuchándonos desde... Comprate otro, mi hermano. Desde el en vivo. Saludos, mi Simba. Saludos, mi hermano. Pues cuídate, seguramente ahí lo han de tener al estar marcadón. Entonces, ve y pregunte. En la cinco de febrero. Exactamente, ¿no? Yo te lo consigo. Pues gracias, mi niño. Cuídense mucho, un placer. Buen día. Buen día. Felicidades a todos los cumpleaños hoy en su día. Vamos a cantarle las mañanitas con papi Gatell. Lo más animado que puedas, papi. Eres grande, Gatell. Tú chúpale, tú chúpale. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos así. Despierta, despierta. Mira que ya amaneció. Pum, pum. Feliz cumpleaños a todos ustedes. Bravo, doctor Botox. Ule, 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 ule. ¿Y por qué tan feliz? Pues porque vengo de Mundo de Ules. Ahí encuentras todo lo que busques en ule. Soportes, bandas, mangueras, tapetes, neoprenos, gomas, ules especiales y mucho más. Mundo de Ules, 40 años a su servicio con nueve sucursales. Por si los ules, Mundo de Ules. Distribuidor oficial de bandas Daico. Visítanos, mundodeules.com Botanas de los hermanos Castillo presentó. Bueno, pues ya le dieron ganas de venir, señoras y señores. Ya le dieron ganas. No, había estado un poco indispuesta. Chuy. 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 Hey, cuidado, no me hablen feo porque soy morra, me marchito y me aguito. Ay, qué de feo. Agua, agua. Ya llegó Marlén Contreras con toda la información del espectáculo. Marlén, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien y de buenas como Chuy y Mauricio. Vámonos. Con toda la actitud, lunecito, arrancando con todo. Pues déjenme les platico que voy a darle un poquito de información de lo que está sucediendo con nuestro género regional mexicano. Oiga, espérate, antes de que empieces, cheque la transmisión. Ah, no me vas a venir a interrumpir, eh. Cheque la transmisión para que la vea. Sí, métase a la transmisión. Hoy sí viene maquillada. Hoy sí se levantó temprano. De todas maneras, si venimos maquillados o no venimos maquillados, con este cubrebocas que nos tapa la cita de la cara. No se ve nada. No se ve nada. Pues, después de la interrupción de nuestro notero René Nuño. De nuestro notero. Este, pues me voy a mis notas, ¿no, René? ¿Puedo? Échale, échale. Échale, échale, échale. Ah, muchísimas gracias. Pues déjenme les platico que los dos carnales se encuentran de estreno con su álbum de corridos. ¿Ustedes, muchachos, ya lo han escuchado? Ya. Perfecto. Eso me da muchísimo gusto porque déjenme les platico que el sencillo Yo Soy Rico pertenece a la nueva producción discográfica de corridos de los dos carnales. Y les cuento que ellos están de súper estreno y muy contentos. Los hemos visto hasta en la sopa. Tal parece que la gente los está soptando, súper aceptando. Perdón, no voy a hacer que aquí Héctor Flores de repente me haga algo. Lamentable tu lectura también, ¿eh? Me pongo un sonidito extraño. Perdónenme, perdónenme. Bueno, a pesar de verse envuelta en algunas polémicas, de todas maneras, ellos siguen dándole a sus fans lo que les gusta, que es la música, pues, un poquito alterada. Y también déjenme les platico que Lupillo Rivera ha estado muy activo en las redes sociales y no precisamente porque ponga cosas tristes por Belinda. No. Porque él está comentando que la pandemia la ha beneficiado demasiado para estar con su familia. Y la ha estado presumiendo y que a veces no se daba cuenta que no podía convivir con su familia por las giras, presentaciones. Pero en redes sociales, al parecer, lo estamos viendo como papá feliz jugando con sus hijos, incluso hasta peleándose por qué no recogen sus triqueros. Y en otra noticia no tan agradable, es nuestro integrante Rafa de Recoditos. Pues, bueno, él está preocupado porque su mamá se encuentra muy grave de salud en el hospital. Y a pesar de que está grave, la mamá cumplió años en estos días y él estuvo ahí presumiendo a través de las redes sociales que se encontraba con su mamá y que a pesar de que era un caso triste, él seguía trabajando, seguía en los escenarios y en cuanto se bajaba de los escenarios lo único que venía a su mente, pues, obviamente, era la salud de su mamá. Y aún así, él nos presume que estuvo pasando con ella su cumpleaños. Y la verdad es que la mami es sagrada y yo creo que, aunque tengamos chamba y nos pongamos una careta de que no pasa nada, siempre la mamá va a ser como nuestro talón de Aquiles. Oye, Marlene, ¿y qué sabes de la boda del Canelo, el elenco que tuvo? ¡Ululú! ¡Ululú! ¡Hombre! Si estuvo lleno de farándula, creo que uno de los artistas, pues, más reconocidos a través, a nivel nacional, internacional, J Balvin, sin duda alguna. Que, por cierto, él presumió otra vez de sus redes sociales una fotografía con todos los reporteros diciendo, ¡Ey, mamá! ¡Salí en la portada! Yo creo que hay muchísimos reporteros. ¡Más Wazowski, ¿no? Sí, 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 que salieron ahí sin problema alguno tomándose la fotografía con J Balvin. Y no solamente él, o sea, hubo muchísimos artistas, hubo desfile de artistas y desfile de modas. Vimos que también se gastó sus buenos milloncitos en la boda sin problema. Vimos que estaba lleno de flores, que también tenían muchos candy bars, que obviamente las mesas parecían que eran como del titán y caramba. No sé si ustedes lo vieron a través de las redes sociales, estuvo circulando tanto en TikTok, Twitter, Facebook. Creo que las plataformas ponías CA y te aventaban Canelo. O sea, fue de la tendencia de este fin de semana. Oye, pero es de esas bodas como de ensueño, ¿no? Digo, Los Ángeles Azules, El Recodo. El Recodo. Ope Aguilar. Estuvo, estuvo, pero me decían, ¿cómo cuántos habrá gastado? Más o menos. Yo creo que unos que sí le metió un buen billete, ¿no? Yo creo que sin problema alguno, unos veinte milloncitos. ¿En serio? No, no manches. ¿Tanto? Pues simplemente una boda que tenga muchísimas flores se lleva alrededor de medio millón. La boda estaba plagada de flores, o sea, tenía flores arriba, abajo, a un lado. No solamente eso, la catedral de la ciudad de Guadalajara estaba súper arreglada. Y los cierres se hicieron alrededor, ¿no? Exacto. Fíjate, pagó ciento cincuenta. Ciento cincuenta dólares para apartar la misa. ¿Más? Ciento cincuenta dólares. ¿Cómo está el cambio? Nada, mi hermano. Bueno, es que no es caro, o sea, no es caro un billete. Para él, ¿no? Bueno. ¿Sabes qué es lo que sucede? Para nosotros sí, güey. No, ya se me antojaba, Marlene, poner una taquilla ahí a la entrada de la fiesta. Oye, Canelo, yo te presto mi USB. Yo vi a René Nuño, ¿qué pasó? Yo vi a René Nuño, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Capitanes de meseros. No, no. ¿Qué pasó? Ah, los cacahuates. Ah, los cacahuates. Ah, por eso me hablaron el sábado para ir a chambear, ¿verdad? Sí, güey, te hablamos. Necesitábamos gente, güey. Claro. Pues con razón, ¿verdad? Obviamente, lo padre de esto es que todos sus fanáticos pudieron ver cómo se casaba el Canelo cuando salió el desfile de todos los artistas. Sin duda alguna, algunos de los artistas sí le robaron cámara al Canelo, como lo estoy diciendo con J Balvin. Si yo hubiera estado ahí en esas vallas, yo le hubiera gritado, ¡eh, Canelo, cómo ya estás más atorado que un parro en cancel! Tres grillete, Canelo. Pero no, ahora sí iban a empezar las peleas duras para el Canelo, ¿no? Uy, ya. En casa. Amigo, pero eso sin ganancia, sin ganancia. Esas no las ganan, veamos, ¿no? ¿Por qué? Porque somos morras y a las morras nadie nos gana. Sin modo, Canelo, se acabó el invicto. Sí, no. La verdad tampoco, como buenos mexicanos, podíamos faltar con nuestros memes. O sea, cuando la mujer saludaba a todo lo que da, decía, esa es la cara de una mujer que jamás va a decir en una tienda. Solo estoy viendo. Gracias. Oye, no va a arreglar el shampoo con agua. Oye, y creo que la fiesta se terminó. Tornavoda y todo el rabo. Tornavoda y todo. Al día siguiente pudimos observar todavía cómo él estaba, pues, disfrutando de lo que había pasado un día antes. Pues, claro, no iba a trabajar el lunes. No hay problema. No, vea, bronca, se la puede curar toda la semana. No, y si quiere todos los años que restan de su vida, con todas las cantidades que gana por cada pelea que tiene. Pero bueno, ahora sí que enhorabuena para los recién casados. Esperemos que les vaya muy bien, que no haya muchas peleas, obviamente, en su matrimonio y que sigan tan felices como los vimos en las redes sociales. Oye, Marlene, ¿tú como morra dejarías que el canelo se subiera a boxear otra vez? Dirías, ya no te subas, papi, porque te quiero cuidar y así. ¿Tú qué harías? ¿O para qué? ¿La verdad? ¿O mentira? Yo creo que la morra sí le va a decir, no, güey, súbete, ándale. Ándale, súbete. Ándale, ándale, súbete. Ándale, hay que corretear la chuleta, mi amor. Porque hay que gastarle. Exacto. Pues, Marlene, gracias por tu información. Mira, dice que ya, qué bueno, que ya llegó la malquedada. Es morra, es morra, es morra, es morra. Déjenme les platico, voy a decirles así rápido, rápido. Estuve seguido, amigos, entonces dije, no, pues este lunes no pude, tengo seguidillo, ni modo, yo sé que me van a comprender. Y al día siguiente, más bien al siguiente lunes le dije a René, René, déjame te platico que la verdad me desperté y cuando me subí al carro, mi estación obviamente es fiesta mexicana, dije, hoy es lunes, tenía que ir a fiesta mexicana. ¡No! Lamentable, lamentable. Ah, chiquillo. Pero bueno, ya estás aquí, ahora sí, ya todos los lunes, ¿verdad? Ya todos los lunes a partir de, bueno, vamos a intentar venir antes, ¿sabes? Que hoy, déjenme les platico que yo estaba escuchando a fiesta mexicana y escuché que estaba con un candidato y dije, no, pues llegó un poquito más tarde, ¿cuál es el problema? Que nos entrevisten. Por cierto, quiero aprovechar que tengo en los micrófonos para decirles que este 6 de junio la gente tiene, tiene que salir a votar, por quien ustedes quieran, pero tienen que salir a votar. Si tú tienes 18 años, tienes que… Yo. No, no, no. Alguien que realmente tenga 18 años, tiene que ser demócrata como es hasta la actualidad nuestro país y tiene que salir a votar. Si después te estás quejando de que, ay, no, es que el presidente… Bueno, no tienes ni voz, ni voto, si tú no votaste, ¿ok? Exactamente. Bueno, pues gracias a la candidata Marlene. Y a mí me entusiasmó. A mí, ¿sabes qué me entusiasmó? ¿Qué dijo el candidato? Que 30 mil firmas sí las juntamos, ¿no? ¿Qué qué? Sí las juntamos, las 30 mil firmas, ¿no? Sí, fácil. Sí. ¿Qué piensa? Fácil. Para el 2024. Ahí vamos, estás. Necesitamos más de 20 mil firmas. Porque vamos a lanzarnos. Ya verás. Marlene, ¿cuáles son tus redes sociales? Síganme si me extrañan a través de arroba Marlene con M. Ese es mi Instagram. Y Marlene Contreras en mi Facebook, ya somos un millón doscientos mil seguidores, mis amores, para si me extrañan. Ahí también estoy subiendo videítos, igual que en mi TikTok, Marlene con M. Y pendientes, porque próximamente Héctor y yo abriremos una OnlyFans. Sí. ¡Ay! Pendientes. Material exclusivo. Pero yo quiero verlos como los guapayazos. Claro. Como el contenido que suben los guapayazos. Así nos vemos sin camisa. Deja tú la camisa, la chaqueta que gusta. Sí, sí, háganse un favor. Usa unas chaquetas. Háganos ese favor y abran la cuenta. Hazme el favor de abrir esa cuenta, pero ya ya ya. ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Mándale, vámonos al clima! ¡Pero ya! ¡Gracias, Marlene! Gracias a ustedes, que tengan un excelente inicio de su mano. BP Ultimate, con tecnología Active. Gasolineras BP presenta... Vive la vida sin interrupciones, con la nueva gasolina BP Ultimate, con tecnología Active, que puede darte hasta 42 kilómetros más por tanque. Pruébala y participa para ganar el total de tu carga en puntos payback. Conoce condiciones en BP.com.mx. Señor Gator Meolener, ¿cómo vamos a traer el clima? Muy buenos días. Ya vio que aquí tenemos a su compañerita. Mi compañera de ahí de Televisa, con mucho gusto, mi hermano. Les saludo, pero severamente. Severamente. El día de hoy, mi hermano, tenemos lo que viene siendo intérvalo nuboso la mayor parte del día. Tenemos la temperatura máxima de 33 grados, la máxima de 16, pero el día de hoy vamos a tener calorcito nuevamente. Este viento calma de hasta 25 y hasta 30 kilómetros por hora, pero intérvalo nuboso, la luna creciente, iluminada al 95%. Este es el clima para el día de hoy, mi hermano. Muchas gracias. Calor, la lluvia todavía no se ha asomado. Calor, calor para el día de hoy. Y el abrazo para mi amigo Rafa Ramírez, que nos está sintonizando. Saludos a Rafa Ramírez. Al link y al link. Saludos, maestro. Rafa Ramírez, te queremos, hermano. Muchas gracias, señor Gator Meolener. Gracias, hermano. Vamos. Conoce el nuevo combustible BP Ultimate, con tecnología active. Gasolineras BP presentó. Háblemele a Monter. Ha llegado el momento, cuchicucheco, de hablarle y venga. ¡Mánse! Buenos días, amigos del Desmorning. Me da gusto saludarlos en esta bella mañana. Quiero dejarles aquí parte de la exhortación apostólica escrita por el Papa Francisco, que dice así. La alegría del Evangelio. Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo. O, al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Al que arriesga, el Señor no lo defrauda. Y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Este es el momento para decirle a Jesucristo, Señor, me he dejado engañar de mil maneras. Escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo. Señor, acéptame una vez más entre tus brazos, redentores. Como dice San Pablo, el amor de Cristo nos apremia. Pues bien, amigos del Desmorning, aquí les dejo parte de lo importante que es escuchar el Evangelio. Me dio gusto saludarlos. Hasta pronto. Gracias, Monse. No, casi se avienta la hojita parroquial del domingo. ¡No, Monse! ¿No se te olvidó mencionar nada, Monse? Sí, no sé, ¿te pasó decirnos algo? ¿Algún otro regañito? ¡Venga, Monse! Saludos a Monse y a todos los del Templo del Encino. Si lo ve, pídale las bendiciones. Por favor. Hay que le eche la bendición. Échele la bendí. Y traete la receta del agua en alcohol. Digo el agua en vino. El agua en alcohol, dice usted, güey. No da ni qué decir. Perdón, Max. Bueno, pues gracias por compartir la transmisión en la página de Facebook y por escucharnos. Gracias, ¿qué te hace? Como siempre, gracias, chiquillos míos. Excelente día, chiquillos de mi corazón. Me dan ternura y gusto verles. Ey, vámonos. Y como dicen por ahí, muñecas, vámonos. ¡Hasta Miami! Miami me lo confirmó. ¡Vaya, Marlen! Adiós, chicos. Como lo dije, excelente inicio de semana. Y... ...para cada miembro de la familia. Estrena un March desde 4,199 pesos mensuales. O Chasis NP300 es de 6,999 pesos con Credit Nissan. ¿Cuál es el tuyo? Visita...